Hola a todos, ¿qué tal está? Yo soy Robert, bienvenidos una semana más a este canal de fotografía en el que vamos a hablar de un fotógrafo actual, uno de mis fotógrafos favoritos, uno de estos fotógrafos que me inspiran, que tal vez no tengan mucho que ver ni estética ni en el leitmotiv de su obra con la mía, pero sin duda es uno de los grandes fotógrafos de la actualidad y que quiero traeros al canal para hablaros un poquito y que nos sirva de inspiración, Ragnar Axelsson. Por supuesto, como siempre os recuerdo que en robertomasfoto.com tenéis toda la información de los próximos talleres de fotografía de junio-julio, saltaremos agosto ya en septiembre, retomaremos y tenemos un montón de cosas desde Sevilla, desde Bilbao, desde Madrid a Barcelona, Zaragoza, Nápoles, Marruecos, dentro de poquito, aunque ese ya lo tenemos cerrado, bueno, pues un montón de actividades relacionadas con la fotografía urbana, la fotografía de calle, la fotografía de retratos, de composición a las que, por supuesto, pues bueno, pues me encantaría que formaréis parte de los grupos que ya hay por ahí. robertomasfoto.com Ragnar Axelsson es un fotógrafo islandés, un fotógrafo que ha publicado en grandes y numerosos medios, que tiene grandísimos exposiciones y museos, que tiene varios fotolibros espectaculares, pero que no quiero hablar yo exactamente de todo eso, porque al final es entrar en su página web, que os voy a enlazar en la descripción de este vídeo y pues vosotros mismos seguro que os pica un poquito con las fotos que estaréis viendo ahora mismo que os estoy poniendo, de lo que es la biografía más concreta, de los grandes premios y de todo lo que tiene publicado este gran autor. A mí, lo que más me atrae de este autor nórdico, sin duda, es la capacidad que tiene en sus fotografías para, primero de todo, ser totalmente atemporales y por ello esto influye mucho en el uso del blanco y negro, que digamos que quita esa información que nos da el color muchas veces y que nos traslada a un lugar atemporal que podríamos estar viendo fotografías de los años 20, de los años 50, de los años 2000, de hoy mismo y realmente pues no notaríamos la diferencia porque, como digo, son atemporales. Son fotografías que el propio Axel Son ha tomado por dos caminos diferentes pero convergentes a su vez y es por una parte fotografiar lo que sucede en lugares recónditos y extremos del planeta, ¿no? En este caso, pues, como veis, de lugares fríos, muy, muy fríos del Ártico. Realmente lo que resume todo a la obra de Axel Son, al menos la más importante, es cómo ha conseguido, por un lado, como digo, intentar fotografiar y documentar la vida en estos lugares tan extremos, tan duros, tan fríos, tan complicados y cómo él, a lo largo de los años, ya más de 25 años, trabajando en esas zonas, pues ha conseguido documentar la... pues, cómo ha ido cambiando tanto las costumbres como las formas de vivir como incluso pues los rostros, por supuesto, de los habitantes, ¿no? Pero por otro lado, y ya digo que es convergente porque al final todo tiene que ver, ¿qué ha pasado con lo que viene a ser el cambio climático, con lo que viene a ser la destrucción de los polos, lo que viene a ser el calentamiento global y cómo, pues, se está perdiendo el gran hielo, el gran hielo que, a su vez, pues se está causando otros y no es el lugar, yo creo que ahora mismo, para comentar lo que ya todos sabemos lo que supone. Pero el trabajo constante durante todos estos años, de todas estas décadas en las que este autor, pues ha estado documentando lo que sucede y cómo se ve estos lugares tan extremos de la Tierra, pues sí que él ha querido, a través de esos fotolibros, porque aquí, ya sabéis, estamos viendo fotografías sueltas, pero realmente lo que tiene valor es el trabajo completo que, como digo, podéis acudir a su bibliografía. Realmente, el planeta está sufriendo cambios, eso es obvio, nosotros somos pulguitas y la vemos y la fotografía, la verdad es que, pues, sirve para eso también. Si en el vídeo anterior, en el que hablábamos de lo extraordinario del ordinario, de Helen Levitt, ¿no?, fotografiando en su barrio, fotografiando en su calle, fotografiando en su ciudad, que no necesitaba hacer estos viajes tan brutales, tan extremos para componer su obra, en este caso, Axelsson sí que ha decidido un cambio radical, ¿no? Es, voy a ir a estos sitios para ver lo que pasa y lo que sucede y que son cambios mucho más lentos, pero que, bueno, son sus fotografías las que nos van relatando un poquito todo lo que sucede, tanto por la parte humana de la gente que vive allí, como por la parte de la naturaleza, del clima, cómo está cambiando y cómo está afectando a todo un entorno, ¿no? Yo creo que son obras distintas, tanto el vídeo anterior que os enlazo de Helen Levitt, como esta del fotógrafo que viene a continuación, de Reginald Axelsson, pero creo que al final lo que tiene un punto en común es siempre el cómo la fotografía es un medio por el cual documentamos, contamos cosas, contamos nuestra realidad, porque fijaos lo interesante que es que Axelsson cuenta su propia realidad y eso lo dice el uso del blanco y negro. Realmente el uso del blanco y negro es algo irreal, porque nosotros no vemos en blanco y negro, ¿no? Entonces estamos elaborando una realidad por la cual nosotros transmitimos lo que queremos al espectador, ¿vale? Claro, cuando nosotros queremos documentar, intentar documentar fielmente algo, sí que tenemos que utilizar el color. Sin embargo, el hecho de no documentar con el color, y además de hecho nos lo convierte en obras atemporales, como hemos dicho al principio del vídeo, al final lo que el autor está haciendo es transmitirnos ideas, transmitirnos sensaciones de una manera distinta y yo creo que en este caso más personal. Pero es una opinión, por supuesto vosotros podéis opinar en los comentarios sin ningún tipo de problema. Pero es mi punto de vista, en el caso del trabajo de este autor, que siempre ha estado fotografiando, como digo, blanco y negro, no ha usado el color. Ha usado equipo de todo tipo, obviamente imaginaos qué clima se encontraba y cómo tenía que ir preparado para el mismo, ¿no? Sí que es verdad que ha ganado varios premios, incluso también de Leica, Oscar Van Nack, pero bueno, también lo he visto trabajar con Canon, etcétera. Bueno, es un autor que realmente yo creo que lo menos importante es la cámara en sí, el objetivo en sí, sino cómo lo ha protegido, ¿no? La verdad es que es un trabajo muy reseñable. Una obra muy poética, una obra muy romántica, una obra muy concienciada con la sociedad que vive en esos lugares, con el planeta y con su realidad, que creo que merece la pena haberla traído aquí, por supuesto que os haya intentado picar la curiosidad, sobre todo, pues bueno, para los amantes de la naturaleza, para los amantes del paisaje, para los amantes de la fauna. Nada más, por supuesto, como siempre, en Instagram encontraréis en arroba robertomasf y en la página web robertomasfoto.com. Nos vemos. Chao.